Postura de meditación Cierras tus ojos, espalda derecha, palmas de las manos hacia arriba Busca esa postura cómoda Esta meditación del chakra unificado Les va a permitir unificar absolutamente todos sus cuerpos Su cuerpo físico, emocional, mental, espiritual, etérico Y armonizar todas sus energías Entonces les voy a pedir que tomen una respiración profunda Inhalen profundamente Exhala Inhala de nuevo Exhalamos Vamos a inhalar de nuevo En cinco tiempos Y vas a retener en cinco tiempos Llenando tu abdomen Y suelta Con cada inhalación Vas a sentir Que tu cuerpo se va relajando mucho más De nuevo inhalamos profundamente Exhalamos Exhalamos En esta parte de la meditación Vamos a hacer El anclaje A la madre tierra Y vas a llevar tu atención En estos momentos A tu primer chakra Ubicado entre tus genitales Y vas a sentir Y vas a sentir Como desde ahí Vas a lanzar Un cordón de contacto con la tierra Que va a traspasar la silla El suelo Cada una de las capas de la madre tierra Va traspasando este cordón Y como un ancla Se va a fijar en el corazón de la madre tierra En estos momentos Le vamos a pedir Al corazón de la madre tierra Que nos envíe Un Veinte por ciento de energía A través de un cordón Que va a ir subiendo Por cada una de las capas de la madre tierra Visualiza este cordón Subiendo en espiral Y va a ir subiendo Por cada una de las capas de la madre tierra Y este cordón Lo puedes visualizar De color morado De color violeta Y va a ir subiendo Por cada una de esas capas Hasta llegar A la planta de tus pies Donde vas a sentir Que los chakras Ubicados en las plantas de tus pies Se abren Como el observador De una cámara Y va a penetrar Este rayo violeta De la madre tierra Limpiando Con esta Veinte por ciento de energía Con todos los minerales Con toda esta energía Y esta fuerza Ahora que está limpia La madre tierra Que va a ir limpiando Absolutamente Todo a su paso Va a ir subiendo Por tus tobillos Con cada célula Cardílabos Músculos Bendones Huesos Va a ir calcificando Y llenando De tus nutrientes Lo que necesitas En cada lugar Siente como va subiendo Sube por tus rodillas Va elevándose Por tus muslos Y va conectando Hasta penetrar En tu primer chakra Conectándose Con ese cordón De contacto Con la tierra Respira profundamente Y deja ir Cualquier tensión Que sientas En este momento Cualquier preocupación Envíala A través de ese cordón De contacto Con la tierra Vas a ver Esa ye invertida Vas a ver Y dejar ir Cualquier preocupación Y vas a sentir Como esta energía Renovada Sube por las plantas De tus pies En paz Y tranquilidad Esta energía Amorosa De la madre Esta energía Amorosa Y protectora De la madre tierra Recuerda Que es una energía Divina Magnificente Femenina Femenina Muy dulce Muy tierna Que te va a ayudar En todo momento Y limpia Procura En estos momentos Vas a llevar Tu atención Al centro De tu cabeza Y vas a visualizarte En el centro De tu cabeza Ahí Se encuentra La glándula Piñal Visualízate a ti mismo Chiquito En ese lugar Como si fueras Un niño chiquito Y enciende la luz Desde ahí Vas a poder Ver tu chakra Corona Visualízalo Y en estos momentos Le vamos a pedir Al sol central De la galaxia Un rayo Un rayo de luz Blanca Dorada Que va bajando Desde el sol Central de la galaxia Hasta penetrar Por tu chakra Corona Es un 80% De energía Cósmica Dorada Que va a penetrar Va a bajar Por tu chakra Corona Limpiando Tu cerebro Bajando Por tu sexto chakra Y va a bajar Al quinto chakra En tu garganta Limpiando Y depurando Todo lo que encuentra A su paso Este torrente De luz Va limpiando Cada uno De tus chakras Como si fuera Una chimenea Que ha estado tapada Dale paso A esta fuerza A esta luz Dorada Blanca Prístina Maravillosa Que va limpiando Y empujando Todo lo que no necesita Va llegando De esta forma A tu cuarto chakra Habiendo pasado Por tu chakra Por tu blando latino Limpiando Cualquier resentimiento Y dolor Y culpa Limpia Purifica Pasa A tu tercer chakra A tu segundo chakra Y conecta Con tu primer chakra Al conectar Con tu primer chakra Hay una Fusión cósmica Entre la energía Que sube De la madre tierra Y el sol Central de la galaxia Y va a subir Esta fusión De energía En dos columnas Por la parte frontal De tu cuerpo Siente como Sube en dos columnas Por la parte frontal De tu cuerpo Hasta salir Por tu chakra Por tu chakra corona Y te cubre todo En una burbuja De luz Prístina Maravillosa Siente este toroide De luz Que es una gran burbuja A tu alrededor Con esta luz Violeta Blanca Blanca dorada Blanca dorada Respira esta luz Cayendo Alrededor de tu cuerpo Hasta por debajo De tus pies Te cubre En estos momentos Y respira Profundamente Esta parte De este ejercicio Es un ensayo Que lo hagas Todos los días Porque esta luz Violeta Blanca dorada Va a disolver En tu campo Áurico Cualquier energía Dispulgante Que esté a tu alrededor Y te va a llenar De amor Respira profundamente Y ahora Llega Tu atención A tu respiración Y vas a sentir Como a través Del aire Que respiras Llega a ti Un tono Azul celeste Visualiza Este azul Cielo Muy claro Respira Este color azul Y llévalo Con cada inhalación A cada parte De tu cuerpo Cuando exhalas Sientes Como sacas De tu cuerpo Toda incomodidad Que aún quedará En tu cuerpo En forma De energía oscura Haz esto Tres veces Voy a invocar Ahora La presencia De Arcángel Miguel E invocamos La presencia De los guardianes Del rayo azul Puedes pedir La presencia Del ser Que tú Desees Ese ser De luz Que te acompaña Dios Dios La fuente El todo La madre María Quien tú Prefieras Y si no crees En ninguno Pues puedes pedir A tu abuelita Que esté en el cielo En el más allá No importa No importa en realidad Perdimos a los guardianes Del rayo azul Les pedimos Que por favor Protejan con su energía El lugar Donde nos encontramos Donde nos encontramos El gran círculo mágico De protección Alrededor mío Que es invencible Yo soy El gran círculo mágico De protección Alrededor mío Que es invencible Y que repele Todo elemento discordante Que intenta Entrar a molestarme Yo soy La perfección De mi mundo Y esa es Autosostenida Yo soy Dios en acción Ahora Lleva toda tu atención A los latidos De tu corazón Tres veces Siente tu pulso Respira con suavidad Lentamente Tres veces Lleva toda tu atención A los latidos De tu corazón En este momento Ahora Siente como poco a poco Entras y conectas Cada vez más Con ese espacio cálido Ese espacio En el centro De tu pecho Y con cada inhalación Llegas A tu espacio interior A tu espacio Íntimo Te vas sintiendo más ligera Más ligero Toma una inspiración Lenta y suave Y al exhalar Suelta todos tus músculos Sintiéndote Sintiéndote muy relajado Sintiéndote muy relajado Cada vez más Ahora Desde ese estado De relajación En el que te encuentras Hace lo que te diré En forma consciente En forma consciente Respira la luz A través del centro De tu corazón Respira la luz A través del centro De tu corazón Y una vez más Respira la luz A través del centro De tu corazón Abriendo tu corazón Con una hermosa Esfera de luz Y permitiéndote Y permitiéndole Expandirse Cada vez que inhalas Inyecta luz A tu corazón Y cuando exhales Observa Como tu chakra corazón Se expande En forma de esfera En todas direcciones Respira en la luz Nuevamente Desde el centro De tu corazón Permitiéndole A tu corazón Expandirse Cubre ahora Tu chakra De la garganta Y el chakra De tu plexo solar Con esta energía Y con esta luz La energía Que sale Del centro De tu corazón Cubre tu garganta Y a tu estómago En un solo Campo unificado De luz Adentro A través Y alrededor De tu cuerpo Respira en la luz A través Del centro De tu corazón Permitiéndole A la luz Que sale Desde tu corazón Expandirse Y cubre ahora Hasta tu chakra Del entrecejo Y tu segundo chakra Abajo de tu ombligo Los cubre ahora En un solo Campo unificado De luz Adentro A través Y alrededor De tu cuerpo Respira Respira en la luz A través Del centro De tu corazón Permitiéndole A la luz Expandirse Cubriendo ahora El chakra De la corona Y tu chakra Y tu chakra Raíz En la base De tu columna En un solo Campo unificado De luz Adentro A través Y alrededor De tu cuerpo Siente Siente En cada inspiración La unificación De tus chakras Poco a poco Todos tus chakras Se unifican Unifican Su poder Y unifican En la energía Del chakra Corazón Respiran La luz A través Del centro De tu corazón Permitiéndole A la luz Expandirse Cubriendo ahora Tu chakra Alfa Que está A 24 centímetros Por encima De tu cabeza Y tu chakra Omega Que está A 24 centímetros Por debajo De la base De la columna Vertebral Vamos a activar Estos chakras La luz Se expande En un solo Campo unificado Adentro A través Y alrededor De tu cuerpo Vuelve a respirar Ahora Sintiendo La unificación De tus chakras Y permite Que la onda De Metatron Resuene Entre ellos Eres una unidad Con la luz Ahora Respira en la luz A través Del centro De tu corazón Permitiéndole A la luz Expandirse Cubriendo ahora Tu octavo chakra Por encima De tu cabeza Mucho más arriba Del chakra Alfa Y tus muslos En un solo Campo unificado De luz Adentro A través Y alrededor De tu cuerpo Permite A tu cuerpo Emocional Que se funda Con tu cuerpo Físico Y siente Esta fusión Ahora 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 Es una unidad Es una unidad Con la luz De tu cuerpo De tu cuerpo De tu cuerpo Adentro Adentro De tu cabeza Y por debajo De tu cuerpo De tus pies En un solo campo Unificado De luz Adentro A través Y alrededor De tu cuerpo Permite a tu alma De grupo Que se funda Con tu cuerpo Físico Eres ahora Una unidad Con la luz Respiro en la luz A través Del centro De mi corazón Permitiéndole A la luz Expandirse Rubiendo Tu doceavo Chakra Por encima De tu cabeza Y por debajo De tus pies En un solo Campo Unificado De luz Adentro A través Y alrededor De tu cuerpo Permite A tu alma Crística Que se funda Con tu cuerpo Físico Siente Una Unidad Con la luz Respira En la luz A través Del centro De tu corazón Permitiéndole A la luz Expandirse Y cubriendo Ahora Tu treceavo Chakra Por encima De tu cabeza Y por debajo De tus pies En un solo Campo Unificado De luz Adentro A través Y alrededor De tu cuerpo Permite A tu yo Superior Que se funda Con tu cuerpo Físico Eres Eres una Unidad Con la luz Respira Respira en la luz A través Con tu cuerpo Y siéntete uno Con la luz Siente la unidad Y la fusión Con la fuente Desde tu corazón Respira en la luz A través del centro De tu corazón Y pide Y pide Y pide que un nivel Inhala profundamente Inhala profundamente Sintiéndote uno Con la luz Y observa Como eres ahora Una gran Esfera de luz Dorada Aproximadamente De entre De entre 6 y 15 metros De entre 6 y 15 metros De diámetro Cubre con una Malla dorada Todo el exterior Del campo Unificado Para protegerte Y declara Que la malla dorada Permitirá Que solo el amor Y la luz Entren y salgan En este divino Campo de protección Que estás Extendiendo A tu alrededor Adentro A través Y alrededor De ti Expandiendo la luz A todo lo que te rodea Invocamos ahora A las legiones De Miguel Arcángel Invocamos a los ángeles Destructores Y al círculo De la seguridad Para que a su vez Coloquen una Triple malla De protección A tu alrededor Alrededor de tu hogar Alrededor del lugar Donde trabajas Alrededor De todas tus familias Y de todos los seres Que te rodean En este Diámetro Pedimos a los ángeles Descriptores Que centrifuguen Ahora Cualquier energía Dañina De nuestros campos Ahora Ahora le pedimos A nuestro yo superior Que cambie La velocidad De los campos Que no estén Sincronizados Siente el trabajo De tu yo superior Y como ahora Todo tu campo Está en perfecta Armonía Moviéndose A un ritmo Adecuado Para ti Quizá de pronto Sentiste Algún movimiento Permítete Que tu yo superior Trabaje en ti Sincronice Sincronice Armonice Y equilibre Y equilibre Todo lo que necesite Y ser armonizado Inhala profundamente Y ahora Vamos a invocar A Miguel Arcángel Y al Arcángel Uriel Visualiza un tubo de luz Desde la quinta dimensión Un tubo de luz Cristalino Que llega Ahora Hasta alrededor De todos tus campos De energía Es una conexión De la luz Entre la quinta dimensión Y tus cuerpos Y di mentalmente Yo Y di Tu nombre completo Para ti mismo Libero Todos los acuerdos Tanto conscientes Como inconscientes Con cualquier entidad Dañina Entidad astral O pasajero Ordenales Que por favor Se vayan Adentro de la luz Ahora Trata de percibir Si sientes Alguna resistencia Algún tipo De bloqueo En alguna parte De tu cuerpo Siente esto Un momento Y si sientes Que hay alguna resistencia Vuelve a insistirles Insiste a los pasajeros Que se retiren Agradece a los viajeros Por haberte mantenido Limitada O limitado Tanto tiempo Pero que ahora Ya no es apropiado Ni necesario Para ti Esta limitación Fídeles que por favor Se suban En el tubo de luz Y se metan En este tubo de luz Que conecta Con la quinta dimensión Visualiza ahora Como lo hacen En armonía Despídete Amablemente Y en agradecimiento A todos ellos Suelta cualquier Energía Tóxica O discordante Cualquier preocupación Cualquier preocupación Suéltalo todo Ya no necesitas Esas bajas frecuencias Envíalas por ese Tubo de luz Sintiendo solo Amor Y agradecimiento Inhala profundamente Y deja ir Todo lo que ya no necesitas Ahora que Has despedido A todos los pasajeros Pedimos nuevamente A nuestro yo superior Que por favor Sincronice Todos nuestros cuerpos De energía Le pedimos a Miguel Arcángel Que por favor Desbarate Y se lleve El tubo de luz Hacia la quinta dimensión Ahora Eres solo tú Brillando Intensamente En tu luz llorada En todos tus cuerpos Con tus campos Unificados Desde el centro De tu corazón Ahora Estamos listos Para irradiar Con esta luz A todo el planeta A todos nuestros retinos Enviar esta luz Este amor Limpio Prístino Desde el centro De nuestro corazón Adentro A través Y alrededor De mi Tengo tanto amor Para dar Tanto amor Conciencia La fuente Se expresa A través de mi Y voy a llevar Esta luz sanadora Esta luz maravillosa Esta luz Crística Esta luz Benevolente Que se convierte En salud En cada rincón Del planeta Observa Esa luz Llegando Ahora Adentro A través Y alrededor De ti Expande La luz Yo soy luz Llevo Llevo la luz Y expando La luz Permítete sentir En estos momentos Esa gran luz Fluyendo a través De ti Y expandiéndose A través de ti A cada ser humano A cada planta A cada animal A cada rincón Del planeta A cada lugar A tu país A cada rincón De tu casa A cada rincón De tu familia De tu vecino Lleva esa luz Que se expande Adentro A través Y alrededor De ti Esa fuerza Maravillosa Que tú eres Inhala profundamente Vamos a agradecer A todos los seres De luz Que se presentaron A todos los que Vinieron a apoyarnos Y a ayudarnos En este proceso De sanación Damos las gracias Desde nuestro corazón Nos despedimos De ellos Y ahora Enfoca Toda tu atención De nuevo A los latidos De tu corazón Vamos a recoger Nuestra aura A nuestra dimensión A nuestra sana distancia Sabiendo que todos Nuestros cuerpos Están armonizados Y poco a poco Comienza a mover Los dedos De tus pies Comienza a mover Tus brazos Tus piernas Estírate despacio Abre tus ojos Lentamente Cuando estés listo Cuando te sientas Cómodo Te puedes ir Incorporando Nuevamente Y abriendo Tus ojos Y regresando Al momento presente En el aquí Y en el ahora Namasté Gracias Gracias Gracias